Acá viene algo... Grimey... ¡Viene Chile, no se puede! ¡Vamos a hablar! ¡Carajo! ¿Quién quiere subirte a Chile? ¡Esta chica! ¡Muy bueno! Aún te lo elegí, ¿eh? Aún te lo elegí, jajajaja Se voló, pero bueno, le daba el plazo ¡Feliz cumpleaños! ¡Gao! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola! ¿Y las más? ¿Y las canas de sufrir? ¡No! ¡De Chile! ¡De Chile! ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños! ¿Y ahora van a ganar esta canción? Que fue una de las primeras canciones que compuse Así... Pero bueno... O sea, la canción es primera y la cantora hermosa Dije, bueno, a ver si me puedo considerar... Compositor... Y este vi esta canción que se llama ¡Ahhh! Espero que les guste ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ya no sé cómo decirte tu nombre ¡Ahhh! 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 ¡H palestad! ¡Oh! ¡También Carlos! ¡Halvamos Miyase исторias Tú me faltas en la oscuridad No quiero ser verdad, tú me faltas Mas sigues cuando me gustas No sabes a dónde me faltas Su vida y humana, de ir y desvanecer De tu corazón, de tu corazón Sigo aquí Me faltas en la oscuridad No quiero ser verdad, tú me faltas Tú me faltas en la oscuridad Yo le faltas en la oscuridad Tú me faltas en la oscuridad No quiero ser verdad, tú me faltas En la oscuridad En la tarde En la tarde En la tarde En la tarde Sigo aquí Preguntándome ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué me perdí? ¡Gracias! ¡Gracias chicas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!